Ya el mundo estamos todos, weecho Oye, trajeron los lados o no? A ver que falta, los días se vuelven Tanto, a ver, listo Todo listo Tomemos el lienzo firme, empezó la marcha Caminemos juntos, somos invencibles Se unen miles de voces que en color gritan Si la autoridad se pone violenta Con los de la falsa respondemos Esto es una fiesta, por ende alzamos banderas Murallas tiritan, pues las latas están a la espera Se impregnan con signas en edificios Y ahora vamos, cagados de la risa Por los gritos del socialismo renovado Marchamos por una causa y cada causa tiene su efecto Y su resto en las calles, manifestando el descontento La marcha sabe el plazo, entre medio de las caras de espanto Repartimos volantes, a la gente ignorante Información que está concientizando Nos consta de una fecha, más allá Quieren o no quieran el problema, todo nos afecta Por igual, en la marcha, en la educación Es alegría, es subversión Es ir en contra del Estado y cualquier forma de dominación Ahora, ahora, ahora Guacho, el pueblo se organiza y pega a sus coscachos Ahora, ahora, ahora Guacho, el pueblo se organiza y pega a sus coscachos Cubre tu cara, escombros, palos, lo que sean Para hacer la barricada Azul, lagrimógena, bomba incendiaria Junta tu rabia, vende la mecha Hasta la botella Cubre tu cara, con tu bolera Que no nos pueden funar, que cada cual imprescindible Va a continuar la lucha social Automáticos con fuego, que esta vez no pasarán Coloca nuestro odio, lo que ayer recuperamos Llegaron refuerzos, a Paco y Chizo enfrentamos Mi mente con radiada, explotar por el abuso Patan en la reja, corremos al Paco Estamos seguros Acto seguido, llega el zorrillo a escuper su mierda Llora en mis ojos, sigue la resistencia Limón en boca Y la vista se despeja Mi mente está fingida, misericordia Se despoja Nos tomamos la yeka con barricada conciencia No, ojo a la economía Y de quien uji nos desaloja No se bajan enfrentados A tomar detenidos Tomamos al Paco Cremamos su moto con artefacto subversivo Le pilope en la superintendencia de Santiago McDonald desaparecen Entre espejos quebrados Aquí no hay ningún robo Esto se llama recuperación Porque todo lo que ellos tienen Lo tienen gracias a la explotación El Paco está vio y aún así defiende El interés del rico Es el porqué que pasa a ser nuestro enemigo El enemigo número dos El primero es tu miedo a manifestar Problemas que tenemos La marcha está acabando Pero vivo está el sueño La barra que apagó su llama Guacho en el taller nos vemos Ahora, ahora, ahora Guacho El pueblo se organiza Y pega sus coscachos Ahora, ahora, ahora Guacho El pueblo se organiza Y pega sus coscachos Cerca del mediodía Unos 150 encapuchados Levantaron barricadas Y lanzaron bombas Molotov Contra los efectivos policiales El Ministerio Público pedirá prisión preventiva Para los tres detenidos Por lanzar bombas Molotov Se anunció mano dura Contra los encapuchados ¡Adiós! L rapaz